bienvenidos en esta nueva clase vamos a ver la instalación del id eclipse lo primero es tener descargado el eclipse acá lo tenemos desde la clase anterior vimos cómo descargar e instalar el jdk que es lo principal de que contiene todo el core todas las librerías principales de java y lo siguiente es ahora instalar el eclipse lo primero se descomprime ya sea a través de consola si estamos utilizando linux con tarje z si estamos utilizando windows con cualquier herramienta para descomprimir y lo mismo con macintosh en nuestro caso un zip entonces con clic derecho extraer aquí y lo tenemos listo hacemos un clic para comenzar en eclipse.exe el ejecutable del id cuando arranca va a preguntar cuál es el directorio donde vamos a dejar y guardar los proyectos el workspace donde se crean los proyectos acá tenemos creado en c2 punto en c2 punto spring 5 que es nuestro directorio base para el curso yo recomiendo un nombre simple un nombre de directorio simple sin espacio en blanco y tampoco sin acento sin eñes sin ningún tipo de carácter especial sea lo más plano posible por ejemplo spring 5 o spring spring framework pero todo junto o separado con guión bajo pero no utilizar ni espacios ni acento porque va a provocar grandes dolores de cabeza los caracteres especiales se rompen por lo tanto cuando queramos ejecutar es probable que no encuentre bien la ruta entonces para evitar cualquier problema lo mejor es utilizar directorios simples acá vamos a crear el workspace por ejemplo vamos a copiar eclipse workspace y vamos a crear acá un directorio con el mismo nombre eclipse workspace pero dentro de nuestro directorio principal spring 5 en la raíz de nuestro sistema operativo entonces acá tenemos el id acá tenemos los proyectos que vamos a ir creando paso a paso bien ahora que tenemos el directorio simplemente nos vamos a ir a buscar en browse con esto marcamos que nuestro workplace por defecto va a ser el definido en sprint 5 eclipse workspace y que no vuelva a preguntar y launch para ejecutar acá tenemos el eclipse con java enterprise edition la primera configuración es instalar el plugin de sprint es bien importante ya que nos permite crear los proyectos con sprint framework utilizando sprint boot nos vamos a help nos vamos a eclipse marketplace y buscamos por sprint y acá tenemos el sts el sprint tools que incluye sprint id y también por supuesto el sprint tool suite lo que nos interesa principalmente es el sprint id que incluye toda la característica para crear nuestros proyectos hacemos un clic en instalar y acá va a instalar todos los componentes necesarios confirmamos aceptamos la licencia finalizar y comienza la instalación se puede demorar un buen rato así que paciencia y una vez finalizado continuamos y luego nos pide un mensaje para reiniciar el id hacemos un clic automáticamente se reiniciar y ya estamos listo con la instalación del plugin nos vamos a ampliar acá tenemos el package explorer que es muy importante vamos a cambiar la perspectiva acá tenemos en el lado derecho y por defecto parece ya va a ya va a enterprise edition vamos a seleccionar al lado el open perspective abrir perspectiva y vamos a buscar spring seleccionamos sprint seleccionamos sprint abrimos la perspectiva y acá aparece boot dashboard acá se van a desplegar nuestras aplicaciones con sprint framework 5 utilizando sprint boot acá en file ya podemos crear proyectos por ejemplo sprint starter project que nos permite crear proyecto con sprint bien ya estamos listo para empezar a trabajar en la próxima clase vamos a configurar el jdk en nuestro id ya que por defecto viene el jre y es mejor tener siempre configurado el jdk y cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro hasta la próxima Chau! Un plico me mi T f ¡Chau! ¡Chau!